Pasó nada, ahí está la GoPro intacta, saque desde el arco, que lo hace Ismael Herrera, Nico Proaño, sale jugando, tocando con Sebas Abad, tiene que refugiarse atrás con Cooper Herrera, bien por Herrera, intentaba pero no podía, atención con el payasito Cobo, bien, el Pumas Sandoval está, no podía, qué bien Ismael Herrera, perfecto, le cerró el ángulo, pero no pasa el peligro, le pegó ahí adentro. Gol de Rinson, 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 Rinson López, de Puntín y adentro, Baínco tiene uno, Herbro cero. Gran gol de Rinson López, ¿sabe por qué? Porque fue muy inteligente, aquí en la repetición lo vamos a ver, el balón le quedó y supo definir rasante porque era lo que pedía la jugada, definirlo rasante. O sea, si no le pegaba de Puntín, olvídese, no había gol. Y muy inteligente ahí Rinson López, marca la primera.